La ex atleta de Exatlón México, Maki González dejó atrás la polémica que se presentó en el programa especial del reality show y publicó una foto en su cuenta de Instagram en un sexy bikini. La deportista dejó ver sus atributos físicos y su increíble bronceado en la playa de Puerto Vallarta, Jalisco. Hace unas semanas Maki estuvo inmensa en una polémica y fue criticada por abandonar un circuito de un capítulo de Exatlón. Conforme a esta polémica muchos usuarios optaron por atacarla y ver de mal gusto su actitud poco profesional en el programa, ya que desde la primera temporada su actitud no le ha convencido mucho al público que digamos. Si te gustó el video no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!